Había algunos pastores en los campos cercanos a Belén cuando Jesús nació. Muy probablemente, esa era una tranquila y silenciosa noche, cuando una ráfaga angelical gloriosa los asombró con la noticia de que el Salvador había nacido. Obligados a ver esta maravilla con sus propios ojos, dejaron sus rebaños y se apresuraron a la ciudad, con expectación jubilosa y asombrosa incertidumbre de lo que estaban a punto de ver. Lo que encontraron fue un niño que se veía como ellos, un Mesías de carne y hueso, envuelto en mansedumbre y vestido de humildad, el infinito como un mortal, un Salvador en pañales. Infinito Señor y Rey, humilde es futuro. Tu pañales, tu manto real, tu decreto es llanto, tu secreto alrededor, tu secreto alrededor, valido de la feja. Cristo me ha rodillo ante ti, pido tu clemencia. Nada puedo ofrecer, Señor, ansío tu gracia. Toda mi ser, dame tu paz, solo en ti confío. Toda mi ser, dame tu paz, es peligro. Gracias por ver el video.